El que está detenido y está siendo juzgado es el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el señor García Luna. Se conoce que cuando se llevan a cabo estas investigaciones se reúnen elementos, se llama a declarar a quienes tienen información, y eso es lo que creo se va a seguir haciendo en Estados Unidos. Si alguien tiene información, pues está obligado también a entregarla, aún siendo periodista. Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente, es una mujer excepcional. Entonces, si ella lo decide, porque también es por voluntad, puede aportar esas pruebas para este caso. Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del presidente Calderón, del expresidente Calderón, pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana. Calderón. 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 Calderón.